Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos y en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy, pues voy a traer unos cuantos outfits para este otoño, pues eso, para que tengamos ideas, tanto para ir cómoda de diario, como para ir un poquito más arreglada con taconcitos, así que si no te quieres perder todos estos looks de otoño, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os quiero enseñar, que me lo vais a estar viendo, los diferentes outfits, son unos bolsitos de la marca, de esta marca, JWP, vienen súper bien, súper bien presentados con sus cajas, yo pedí dos, me vinieron en estas cajas, y la cajita, dentro viene el bolso con su respectiva bolsita de, pues es como de tercio, no, tercio pelo, no, es como de raso, para que no cojan polvo y luego los puedan guardar bien, así que para un regalo para nosotras mismas, está súper bien presentado y me pareció que estaba genial. Y os voy a estar enseñando los dos bolsitos que son, el primero es este de aquí, me parece precioso, esto lo tenéis en color negro, en color crudo, en este celeste y en algún colorcito más. La cadena es muy buena, ahí se puede apreciar, esto es la zona de lasa para el hombro, para que no te detalles, y el bolso es de piel, es súper bonito, lleva este, pues como este agarrador para que abra. Por aquí lleva un bolsito más pequeño, por si tienes que echar el móvil, y luego dentro tiene ese espacio, tiene cremallerita interior, y por la parte de atrás, pues recto, y hace como imitando a la piel de cocodrilo, ¿no? Podría decirse, más o menos. Me parece precioso, este color me gusta mucho, me gusta también mucho el color crema, pero este también me gustó muchísimo para cuando vas con vaqueros. Vaqueros, que los vaqueros son azul, ya sean más oscuros, más claritos, siempre son en tonito azul, con una camisa blanca, con una camiseta básica, con una de tirantes, y cualquier sandalia, con color nude, zapatillitas blancas, y te metes el bolsito en celeste, y siempre va a combinar con todo, porque el vaquero ya hace el tono azul, entonces contrasta con el azulito del bolso. Me parece precioso. Luego también me pedí, para que lo sepáis, lo tengáis en cuenta, venden cadenitas sueltas, por si tenéis un bolso que queréis alargarle más lo que es la cadena, o tenéis un bolso que tiene la... Bueno, vienen en esta cajita, igual que los bolsos, todo súper bien presentado. Las cadenas son de muy buena calidad, y por eso, si te gusta algún tipo de bolso, pero quieres meterle una cadenita más larga, porque le quieres cambiar el estilo, pues venden estas cadenitas, hay varios tonos, varios modelos, varias cosas, pues para que tú se lo metas al bolsito que te apetezca. Deciros que la cadena, el metal es buenísimo, el enlabón es buenísimo, y el cierre así de mosquetón es buenísimo. Viene todo grabado con la marca de los bolsos, y me gustó muchísimo. Y esta la pedí porque uno de los bolsitos que me pedí, que fue este, otro de aquí, en marroncito, a ver... Este de aquí que es precioso, mirad los remates que bien terminado, todo esto es súper de buena calidad, y el asita es así, anchita, en marrón, y el bolsito, mirad que cosa más mona, es bastante amplio, o sea que le cabe todo, y es como de lonetita en crudo, súper súper bonito. Se abre con un botoncito, le pulsa y abre, y por dentro pues tiene dos compartimentos, tiene aquí para tarjeta, y tiene ahí una cremallerita, para si quieres echar cosas más delicaditas. Y quise pedir esta cadena porque le cambia el ase, se la pone doradita, ya que tiene los detalles dorados, y el bolso pues lo hace un poquito más largo, y queda también otro estilo espectacular. Y este mirad cómo queda, ahora me lo veréis en los outfits, pero me parece súper 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 bonito. Y los detalles todos súper de buena calidad. Así que este bolsito lo voy a estar utilizando para pues hacer mi outfit un poquito más arreglado, y deciros que tengo un código de descuento, es elena con h, elena 15, tiene validez de un mes, y los materiales de los bolsos son buenísimos. No son bolsos tan low cost, low cost, porque es que son buenos, están hechos de cuero vegano, de lona de alta calidad, poliuretano, y tela certificada hecha a base de botellas de plástico reciclada. Así que me parece una pasada, tanto el material, la calidad, o sea es que cuando lo abres, abres la caja, abres el packaging, huele a piel, o sea es que eso se nota, y luego la calidad, un bolso se sabe que es bueno o malo por la calidad de los acabados, porque todo un bolso malo le echa un poquito de peso, y de aquí se rompe, se empiezan a cascarillar, sobre todo de las esquinas, empiezan a pelarse, y me parecen dos bolsos preciosísimos, tienen una variedad de bolsos increíbles, echarle un vistazo si alguno os gusta, porque el código del 15% está bastante bien, y estas dos opciones me parecieron súper, súper, súper monas. Así que voy a empezar a explicar un poquito los outfits que he pensado para traeros, y empezamos. Bueno chicas, el primer look que os enseño es este de aquí, vestidito de Joins, que lo saqué en el último haul creo, tengo código de descuento, os dejaré por pantalla el código. Esto me lo podría poner con botines, pero me lo estoy poniendo con Converse, pero no son las Converse normales, sino esta como en piel, con doradito, que son como más básicas. Y pues no me he querido meter botines ni nada, porque voy ahora a recoger a Jimena al cole, y pues quiero ir con modita para conducir, y pues para recoger la del cole. Bien, y ahora ya me pongo mi mochilita, y con esta luz chica he querido... Bueno, estos pendientitos desde que me llegaron no me los he quitado, son esta preciosidad de aquí en doradito, un corazoncito, y hoy me he querido poner este colgantito en forma de hoja, que es precioso. Estas joyitas me parece que le van súper bien con el vestidito verde. Las joyitas son de Happiness Boutique, que tengo código de descuento por si os gusta, todas las joyas son de acero inoxidable, y no se ponen feas para nada, las tiene eternamente bonitas y brillantes. Y os voy a dejar el código de descuento por aquí, por si os gusta, son una pasada. El primer outfit que vais a ver, lo he formado con este vestidito negro, que es un vestido negro básico de Canalé, este es de Joins. Todos los links de las prendas que todavía estén disponibles los vais a tener en la cajita de información. Esto no es de embarazada, es talla normal, talla M, pero como es de Canalé, pues se adapta al cuerpo perfectamente. Es de media manga, que ahora para el otoño está genial. Color negro básico, que viste siempre un montón y arregla un montón. Y este lo he combinado con estos botines de... Estos son de las últimas rebajas de Estradivario. Ahí se puede ver. De Estradivario, yo tengo la talla 38. Son lo más cómodo del mundo. O sea, esto da igual que estés embarazada, que tengas el niño pequeño, que tengas que salir corriendo detrás de un bebé, lo que necesites, porque son cómodos para morir. Y lo he estado combinando también con el bolsito este, marrón, que me parece que cualquier outfit le metes los accesorios adecuados y va mucho más arregladita y más elegante. Así que el bolsito con las sandalias y el vestidito negro para cualquier tarde. Tomarte una copa un viernes. Bueno, yo pocas copas me puedo tomar. Pero salir a cenar con los amigos, darte una vueltecita. Vas cómoda, vas arregladita, vas genial. Y la verdad es que el outfit es súper económico. Así que os voy a dejar con el clip de cómo me queda. Y esa sería la primera propuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Segunda propuesta. Leggis negros. Yo me estoy apañando ahora. Todavía no me he comprado leggings de embarazada como tal, sino que cojo los que valen 3 euros de primar, los básicos negros, basiquísimos de algodón negro. Yo me sigo poniendo la talla S, porque aunque tenga la barriguita ya estoy casi de 6 meses, me quedan perfectamente. Ya más adelante no lo sé, pero hasta ahora me están sirviendo. Y este top que lo tenía de este verano, también es de Primark, es de gasita negra, pero vamos, quien dice este top, da igual la marca, da igual de qué tienda sea. O sea, la gracia de este outfit es que combina camiseta negra pegada con legis pegados negros. O sea, que la silueta se te vea marcadita en negro. ¿Y con qué la he destacado? Pues le he puesto esta sobrecamisa en vaquerita celeste. Es una camisa que me la he cogido bastante más talla de la mía, para que quede ancha. Esta es de Primark, no es de embarazada, es normal, solo que me he cogido una talla 40. Y en celestito le remango un poquito los puños. Esto te sirve ahora para el otoño, genial, porque esto sirve tanto, estés embarazada como si no lo estás, o sea, estos outfits sirven para todo el mundo, tengas barriga o no. Y es un básico que tienes que tener siempre, sí o sí, en el armario, porque con una camiseta blanca de tirantes, unos legis negros, tus converse y la camisa por encima va bien. Si lo combina un poquito más arreglado, pues hoy he traído la opción de todo el look en negro, y le he metido estos taconcitos, estos botines, también en negro, estos son de Primark, los cogí en las últimas rebajas de... creo que los compré en abril o mayo, pero ya estaban las últimas cosas estas que ponen ya de invierno, súper rebajo, y creo que me costaron 5 euros, así que están genial. Entonces, para hacer el look más arregladito, le he querido meter tacones, pero si no, también con vuestras zapatillas planas, va genial. Y para combinar el azul de la camisa, pues le he metido el bolsito en celeste, que está... pues queda súper bien, y la calidad del bolso es que me encanta. Así que ya os he dado las dos opciones, o outfit más arregladito con tacones y bolsos, o más informal, con converse, y la camiseta en vez de ser negra, con tirantitos blancas. Aquí vais, súper monas, comoditas, a gusto, para llevar vuestra barriga, y pues sois guapas. Y es un look de otoño, si te da calor, que todavía hacen días de mucho calor, pues te quitas la camiseta y te quedas en tirante, y si haces más fresquito, te echas la sobrecamisa y va genial. Así que os dejo también con ese look. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguiente look. Leggings negros, pero estos son un poquito más de deporte, tampoco son de embarazadas, son normales. Estos creo que los cogí de Shein. Os dejaré todos los links en la cajita de información, si no encuentro los mismos cojeros, los más parecidos. Y estos son, como podéis ver, son como más deportivos. Son leggings más deportivos. Lo he combinado con esta camiseta básica, que os enseñé en uno de los últimos haul, y esta ya L. Y este costó 6,99€ y es de la tienda New Yorker. Es también, pues eso, me cogí una tallita más para que me dé la barriga, pero como este, la como de canalé, se adapta muy bien al cuerpo. Y sería esto de parte de arriba, los leggings de parte de abajo. Para completar el outfit, le he añadido estas zapatillas negras de Adidas, normales, básicas, súper cómodas. Y si le quieres añadir un rollo más deportivo todavía, pues te puedes poner tu gorrita en negro, y yo tengo mi bolsito también de la misma marca. Entonces ya, si quieres ir más deportiva, pues le metes más accesorios. Y si quieres ir más básica, pues tu zapatilla y tu camiseta y tu leggings. Y sería un look muy básico para ir a comprar, para hacer la compra, para ir a recoger a la nena al cole, para hacer mandados, para el corre y corre que va rápidamente. Para un día que te has levantado medio pachucha, que no tienes ganas de mirarte al espejo, y va rápido, un look desenfadado, súper informal, y todoterreno, que vas a andar cómoda todo el día, y vas a hacer mil cosas, y pues eso, tienes rollillos, pero vas súper súper cómoda. Y ese sería el siguiente look que voy a propuesto. El siguiente look que os traigo es súper básico, súper básico. Pantaloncito, este sí es de la zona de premamá de Kiabi, es la talla 36, y me ha costado 19 euros, pero vamos, yo tengo, para aburrir, pantalones de estos que no son de premamá, son normales. Y tiene la cinturilla ancha y los cordoncitos. Es anchote, trae los bolsillitos a los lados, y luego es largo hasta el final, que es un poquito más estrecho, y tiene su vueltecita arriba. Esto te lo puedes poner con cualquier tipo de zapatilla, que va súper cómoda, o incluso una sabrina, pues eso, un calzado más plano. Y de parte de arriba le he querido meter esta camiseta, también de New Yorker, en talla M. Esta es la misma que la gris, 6,99. Lo único que es talla M porque L no había, también me queda bien, queda ajustadita, se adapta a la barriga. Y hay un rosa empolvado, que para el otoño también queda genial, genial, genial. Y pues me ha gustado muchísimo, muchísimo cómo queda este... ¡Gracias! ¡Gracias! Así que estas han sido mis propuestas de looks para otoño. sean mami, no lo seas, estés embarazada o no lo estés, porque hay ropita y looks que puedes recrear de cualquier manera que te encuentres ahora mismo. Y que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Los bolsos vais a tener todos los links en la cajita de información y mi código de descuento, que la verdad es que la calidad es excelente y es tan genial. Y que, pues eso, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas con el botoncito rojo que hay por aquí abajo, que activen la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevos vídeos y que nos vemos muy, muy prontito en el siguiente. Os quiero muchísimo y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!